Hola Pixies, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo. Quiero agradecer a todos los Pixies que se siguen suscribiendo a mi canal, que me siguen dejando sus comentarios, sus likes. Muchísimas gracias a todos vosotros. También quiero agradecer a todos los Pixies que me vienen siguiendo durante todo este 2017. Lo que tengo aquí preparado Pixies es la predicción para el 2018. 2018, como siempre es una lectura para mujeres, para hombres, sin importar la condición, si eres soltero, casado, en pareja o buscando una nueva pareja. Esta vez lo que vamos a hacer es una versión extendida de lo que vienen a hacer siempre las lecturas, puesto que vamos a ver todos los temas que sean altamente relevantes para ti en este 2018, incluyendo lo de siempre, que son temas de trabajo, dinero, amor, pero van a ir apareciendo muchos otros componentes. Ya sabes que esta es una lectura general para todas las personas de Pixies y que puedes ampliar la información viendo también el vídeo de tu signo ascendente. Así es que Pixies, Pixies, vamos a ver qué te depara este 2018. 2018, lo primero que me hablan es que en el 2018 puedes estar encontrando un equilibrio emocional, reencuentros amorosos, reencuentros con gente que a lo mejor hacía tiempo que no veías, gente que a lo mejor estaba apartada o prácticamente muerta en tu vida. puedes estarte reencontrando un año ideal para parejas, para asociaciones, para encontrar el amor de tu vida, para reencontrarte con gente que hace muchos años que no ves, para unirte a miembros de la familia que tenías a lo mejor apartados y alejados de ti. Un año de mucho amor, un año también en el que los Pixies que tengan hijos pensarán mucho en ellos y es un año de un renacer sentimental, un año de renacer desde el corazón, un año de encontrar nuevamente esa pureza interior y empezar una especie de nueva etapa en la vida. Un año muy bonito para todos los Pixies y más sabiendo que los Pixies son gente muy sentimental, gente muy amorosa. Vámonos entonces a ver temas que nos llevan desde el punto de vista del trabajo, vamos ya a empezar a ver en materia cómo se traducen estas nuevas uniones para Pixies. Vamos a empezar a ver entonces los temas de trabajo para Pixies, donde se ve que la primera parte del año va a estar trabajando arduamente, se ve mucho esfuerzo de su parte, un trabajo muy minucioso, muy detenido, muy preocupado va a estar Pixies por todos sus temas laborales, sacando muy bien hechas las cosas. Pero en eso va a llegar un poco de complicaciones. Hay alguien que te puede empezar a hacer un poquito la vida difícil en tu puesto de trabajo, alguien que a lo mejor pues no te quiera bien, que te quiera ver fuera, que quiera a lo mejor tu puesto o que simplemente pues no le gusta tenerte por ahí. Y es en ese momento cuando Pixies se va a replantear las cosas y Pixies va a tener una oferta de trabajo con un excelente nombramiento en una nueva empresa. Una empresa donde Pixies entra muy feliz, donde a lo mejor entra como salvación porque no sabe exactamente cómo hacer, pero Pixies va a tomar esa decisión rápida y va a ser la mejor estrategia que pueda hacer. Puesto que a Pixies se le ve en un excelente nombramiento, ganando mucho más dinero del que estaba ganando antes, también se le ve trabajando muchísimo. Y es un trabajo que le lleva a desarrollar mucho su carrera profesional. Son como nuevos inicios desde todo punto de vista para Pixies, pero inicios donde aunque tenga que batallar un poco para sacar las cosas adelante, la paga va a estar muy bien ganada. Al final, aunque Pixies en una primera instancia se ve en esta disyuntiva de tener que salir de un trabajo para irse a otro y eso le puede bloquear un poco y angustiar, en realidad Pixies va a mover muy bien sus fichas y va a tomar una decisión rápida y este cambio lo hace de forma acelerada. Está excelentemente bien aspectado este nuevo trabajo para las personas de Pixies que ya venían trabajando. Para aquellas personas que son empresarios autónomos, cuidado con las asociaciones este año. Pueden surgir disputas, pueden surgir peleas, puede haber separación, mucho cuidado con las documentaciones que se estén llevando, puesto que hay una tendencia a terminar asociaciones entre, digamos, empresarios que tengan socios, que pueda o bien Pixies o bien el socio o la socia marcharse y dejar las cosas un poco así como están. Y en el caso de autónomos, pueda surgir lo mismo con determinados clientes o con líneas de negocio que el autónomo o la autónoma se dé cuenta que no le están funcionando. A lo mejor presta sus servicios en diferentes empresas y alguna va a terminar. Lo único, cuidado con la documentación que se esté manejando para que todo le salga muy bien. En principio todo te sale excelentemente bien aspectado, pero si hay como un cambio radical, si tú por ejemplo te dedicabas a un tipo de negocio o a un tipo de servicio, vas a hacer un cambio. Y este cambio te trae alta rentabilidad. Lo único, siempre cuidado con los papeles que se estén manejando en ese momento. Personas de Pixies a la búsqueda de empleo dejan sus casas. Es un cambio radical que van a sufrir, van a conseguir un empleo. Va a ser excelente este empleo que van a estar consiguiendo. Va a ser como una luz al final del túnel que se os presenta y vais a tomar todas las medidas necesarias para haceros con este empleo y lo vais a hacer muy bien. Se os ve desenvolviéndose muy bien en este nuevo empleo y con una satisfacción y una tranquilidad por el buen sueldo que se va a estar ganando. Para los estudiantes de Pixies mucho trabajo durante el año, pero un trabajo que no solamente te lleva a estar feliz al final de la época en la que estés haciendo los estudios, que puede ser el año, el semestre, los dos semestres o el curso que vas a estar haciendo Pixies, sino que parece ser que este curso te da muchas miras para crear nuevas cosas, para implementar tu carrera profesional o te va a servir hacia el futuro en lo que te estés desenvolviendo y te va a servir mucho. Se te ve realmente sacando muy bien los cursos hacia adelante. Tema de finanzas. Mucho dinero que viene a las arcas de Pixies en momentos en los que a lo mejor Pixies estaba desfalleciendo, en los momentos en que a lo mejor peleaba un poco para sacar adelante su economía. Cuidado con pedir demasiado dinero a bancos, se ve que puedas estar recibiendo justamente préstamos, se ve también que elijas bien porque no en todos los casos el dinero que pidas a entidades financieras, bancarias, que te veo como pidiendo mucho dinero, pueda ser, digamos, necesario hacer esta petición. Hay consejos que te dicen que a lo mejor tú puedes simplemente con lo que tú vas ganando ir haciendo las cosas que tienes que hacer porque este año es un año donde te va a entrar mucho dinero, donde vas a tener una gran estabilidad, donde se te ve abundante, feliz, contento, contenta y recibiendo mucho dinero. Puedes estar recibiendo también dinero por tema legal, por tema de documentaciones. Vámonos a ver tema relacionado con amistades, amistades que pueden cambiar este año, amistades que te van a causar como mucho trabajo en el sentido de preocupaciones, estar intentando tener un balance emocional con estas amistades que pueden partir de tu vida. Algunas tú mismo o tú misma las alejarás y otras se irán a su debido tiempo. No te preocupes, en el momento en que tú cambias de amistad, en el momento en que alguien se va de tu vida porque ya no sois compatibles, tu energía es distinta o la energía de esa persona es distinta a la tuya, pues siempre viene gente adicional a tu vida y eso es lo que vas a tener, aporte de gente nueva en tu vida. Relaciones laborales que se cortan, entonces compañeros de trabajo que se cortan, ¿vale? Pero tú sales muy bien adelante. A nivel de la familia o de los familiares veo problemas, pero veo también digamos problemas, discusiones, pero que luego se resuelven y empiezáis una especie de vida nueva a nivel de la familia o de los familiares. Es como que hubiese demasiada discusión, demasiada gente metida en discusiones, pero esto a Pisces lo que le tiene que aportar es decir, esto no puede seguir así, tengo que hacer un cambio y entonces es ahí donde Pisces digamos surge o resurge en sus relaciones. y siempre me dice pon cariño, pon amor a las situaciones para que justamente veas los lados positivos y logres hacer que las cosas te vayan funcionando. A nivel de la casa inician los tiempos con que se ven fuertes peleas, se ven fuertes discusiones, o sea que tal vez lo que pasa con los familiares, la familia repercute también en tu hogar, pero también se ve gente que se quiere, gente digamos que es una familia potente, que tienen de todo para salir adelante, pero lo que hace falta es que Pisces empiece a ver las cosas con más cariño, que ponga de su parte. Se ve involucrado mucho trabajo a nivel de niños, crianza, a nivel de las mujeres de Pisces, que tengan que tener una especie de papel preponderante en estas, en estas, las mujeres de las parejas Pisces, ojo, y que haya problema con ellas o los niños, sí, en todo caso, Pisces, pon de tu parte, pon ese granito de amor cada día, porque si montas en furia, lo único que vas a lograr es agrandar los problemas, la verdad es que parece ser que tú solucionas cualquier problema con cariño, trabajando, eso sí, arduo, pero lo haces muy bien, ¿vale? Se ve mucha gente involucrada en estas, como, discusiones, y ya veo muchas discusiones que pueden ser dadas por los niños, por la crianza de los niños, y cuestiones por el estilo, también por tener mucha gente en casa. Vale, vámonos a ver objetivos que se marca Pisces en este año. Pisces va a tener grandiosas ideas, Pisces no solamente va a tener marcados sus objetivos de este año, sino que además de eso, va a ir sacando muchas y nuevas ideas y las va a ir cumpliendo como quien dice mágicamente. Va Pisces a estar marcándose un objetivo y cumplirlo, otro objetivo y cumplirlo, y va a trabajar de esta forma todo el año. Y parece ser que marcarse todo esto no le va a suponer mayor esfuerzo. Es como que Pisces va a tener esa alegría de vivir, esa tranquilidad de ver que se pone un objetivo y que lo saca adelante. ¿Vale? Así es que no solamente cumple sus objetivos sino que no sea angustia para cumplirlos. Se mantiene en equilibrio, con tranquilidad y lo va sacando todo adelante con calma y con un saber hacer que le es como innato. A nivel de la salud, de la salud emocional, cuidado con el estrés, ¿sí? Por los temas de trabajo, por esos cambios de trabajo o esas discusiones en casa. Intenta estar tranquilo en armonía, intenta no que tu ego no salte ni que la furia te coja porque si no puedes tener algunos problemillas, ¿sí? Más que nada te dice estate en tranquilidad, estate en paz, intenta mantener una armonía puesto que estos problemas te pueden sacar y mantener como una especie de montaña rusa de emociones. Viajes que pueda tener Pisces este año se le ve viajando pero en viajes cortos, viajes a lo mejor dentro del país, viajes en coche, ¿sí? Salidas sí se le ve muchas hacia lo mejor al campo, salidas a la montaña, es un poquito lo que se ve. Vámonos a ver tema de cuestiones legales que salen a tu favor, eso sí, tienes que trabajártelas, ¿vale? No es solamente, bueno, Mati me ha dicho que me sale a favor mío esta situación legal, sino es buscas el abogado, buscas los papeles, presentas lo que haya que presentar, cuantas veces haya que hacerlo, o sea, se te ve trabajando minuciosamente pero con excelente estrategia, con excelentes ideas y salen adelante tus cuestiones legales este año si las tuvieras. Vamos a ver tema de solteros, solteros que este año, solteros que pueden estar sufriendo mucho este año, si no se dejan llevar por su intuición, parece que Pisces soltero o soltera va a estar conociendo de todo un poco, como que hubiese mucha gente que puede llegar a Pisces, es como que Pisces estuviese bastante atractivo o atractiva o atrayente y va a empezar a atraer de todo un poco y más le va a atraer personas que sean así como pasionales personas que a lo mejor son puro cascarón y no hay nada dentro concreto también van a tener la llegada de gente que representan buenas personas pero Pisces más le veo enamorándose involucrándose de gente que es un poquito de paso céntrate en intentar llegar a personas que estén a ese nivel tuyo digamos de esa pareja que tú realmente quieres pero para eso tú tienes que hacer un cambio y salir un poco de la frivolidad salir un poco de de lo físico de las cosas superfluas y adentrarte y estabilizarte en la parte de lo sentimental de lo emocional de las cosas verdaderamente importantes de la vida y de esa forma vas a poder encontrar aquella persona de lo contrario puedes estar sufriendo por diferentes personas que conoces a alguien te enamoras pero te desilusionas porque te das cuenta que no era la persona ideal ¿vale? espiritualmente hablando Pisces tiene un crecimiento este año empieza un nuevo ciclo con mucho y arduo trabajo porque va a empezar a tener las cosas más claras ¿sí? tal vez estos encuentros y reencuentros con gente digamos que no te aporta o tal vez el hecho de 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 tantas peleas a tu alrededor de cuestiones que no eran importantes te hace darte cuenta de lo que sí es importante y empiezas a luchar por ello en todo caso se te ve esa unión con gente que realmente te quiere esa unión con gente que a lo mejor forma parte de tu pasado amistades de toda la vida o familia que tú quieres y vas a intentar unirte a ellos y trabajar un poco en conjunto vámonos con parejas tengo parejas un poco de dos tipos tengo las parejas que este año encuentran un equilibrio que encuentran una estabilidad donde puede estar renaciendo un poco la pasión donde se empieza a hablar más y se goza más de la vida y entonces estas parejas tienen un muy bonito avance en tranquilidad en paz y también es como es como realmente un resurgir de ese amor me pueden representar parejas que se conozcan de hace muchos años o que viven hace muchos años o también para aquellas parejas que tengan niños ven como una especie de resurgir de este amor un renacimiento de la pasión de lo que se era y esto llevado justamente al hogar hace que las cosas fluyan de muy buena forma pero tengo el caso de personas de piscis que se pueden estar separando de la pareja con grandes peleas con divorcios con poner encima de la mesa los papeles del divorcio la separación y que haya relaciones que este año están muriendo literalmente me representa como que en general pues son como dos grupos sumamente marcados pero este año ningún piscis se queda indiferente en la cuestión pareja o nos unimos pasionalmente o nos separamos también pasionalmente aquí las pasiones las uniones los amores van a estar muy marcados este año para piscis adicionalmente a ello un consejo adicional de las cartas te dice que las oportunidades están tocando a tu puerta este año y que vayas por ellas y mira que tienes muchas oportunidades justamente en los diferentes temas en los que hemos hablado además de eso dice que la suerte que tanto las cosas que tanto has estado esperando pensando queriendo van a estar llegando a tu vida pero te dije piensa a ver qué vas a hacer con ellas cuando lleguen es esto las oportunidades que tocan a tu puerta decide bien toma bien tus decisiones justamente para que aproveches este 2018 de la mejor forma piscis un muy bonito 2018 espero que todo lo hagas con esa pasión con ese amor con ese cariño porque todo tiene que resultarte tienes éxitos asegurados tanto a nivel del trabajo como a nivel del hogar a nivel del amor a nivel del dinero si y realmente te deseo un maravilloso 2018 y si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós chau chau